En esta oportunidad vamos a hacer un bizcocho de enrollo o como lo conocen un brazo de reyma para lo cual vamos a necesitar 5 huevos una taza de harina previamente cernida y una taza de azúcar glas y por último un kilo de arequipe entonces empezamos la preparación vamos a colocar nuestros huevos en un recipiente junto con el azúcar y esto lo vamos a batir y vamos a llevar hasta punto letra y 3 y medio ya entonces una vez en el recipiente los huevos y el azúcar empezamos a batir vamos a llevar nuestra mezcla a punto letra vamos a jepe vamos a hacer un vaso p saludo p saludo no ¡Suscríbete! Una vez ya hemos llegado a este punto, vemos que nuestra preparación ha cambiado de color Y por todo el aire que le hemos introducido ha crecido nuestra mezcla A este punto se le llama tipo letra porque podemos ver como los surcos se sostienen Y pues obviamente podemos escribir letras Y se nos sostienen en la superficie Una vez tenemos nuestra mezcla de huevos y azúcar en punto letra Procedemos a, con la ayuda de un colador, agregar la harina lentamente Y a incorporarla en movimientos de envolventes de abajo hacia arriba Agregamos un poco la preparación Cernida Y de abajo hacia arriba empezamos a agregar toda nuestra harina Una vez tengamos nuestra harina totalmente incorporada Lo vamos a hacer en una forma envolvente Vamos a extender nuestra mezcla sobre una placa que tenemos sobre papel mantequilla previamente Mantequillado Vamos a disponer nuestra mezcla cuidadosamente Una vez tenemos nuestra mezcla totalmente esparcida sobre el molde Procedemos a llevarla a un horno a temperatura de 180 grados por aproximadamente 10 minutos Es necesario que este tiempo no sea muy largo Porque se nos va a cocinar demasiado la mezcla y va a ser casi imposible enrollarla Luego de 10 minutos en el horno Nuestra mezcla queda de esta forma Lo hemos dejado enfriar alrededor de unos 10 minutos Y ahora procedemos a esparcir una buena cantidad de arequipe Sobre toda la superficie de esta Una vez tenemos esparcido todo nuestro horno sobre nuestra masa Este es el aspecto El paso siguiente de esto es Con la ayuda del mismo papel Y la enrollando poco a poco Una vez tenemos enrollado nuestro bizcocho Va a tener este aspecto Una vez lo tengamos así Sobre el mismo papel mantequilla Lo vamos a enrollar Y lo vamos a llevar a refrigeración Por unos 15 minutos Una vez nuestro arroyo pasado 15 minutos en el refrigerador Procedemos a Untar el arequipe Por toda su superficie Una vez tenemos el rollo Totalmente cubierto con el arequipe Para decoración procedemos a Esparcirle un poco de azúcar Y disponemos De unas cerecitas Y listo En este punto Hemos terminado Nuestro Rollo de bizcocho O brazo de reino